Caminaba sin dirección, ay, malherida del corazón, sin ganas de vivir Ah, refugiándome en el dolor, esperando por un amor que jamás parecía llegar Pasé mil noches entre lágrimas, rogándole al destino Una señal, cuanto más busqué, más sufrí, más luché, más profundo caí, más lloré No había nadie allí, consolándome Y cuando al fin de pelear me cansé, y sola en mi soledad me quedé Enfielote mío, te encontré Eras tú, nunca habían dudas Pero después de tanto tiempo oscuras, me podía equivocar Beso a beso me convenciste En mi alma un jardín hiciste y floreció Por fin el amor Valió la pena tanta espera Que hoy la primavera renacentí Y cuanto más busqué, más sufrí, más luché, más profundo caí, más lloré No había nadie allí, consolándome Y cuando al fin de pelear me cansé, y sola en mi soledad me quedé El cielo te envió Te encontré, estás aquí, y siento que hoy hay un mañana de amor Más busqué, más sufrí, más luché, más profundo caí, más lloré No había nadie allí Oh no, no, no Cuánto más busqué, más sufrí, más luché Más profundo caí, más lloré No había nadie allí Consolándome Y cuando al fin de pelear me cansé, y sola en mi soledad me quedé El cielo te envió Te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Te encontré